Sí, la verdad que estamos muy contentos en un acto que fue excelente a nivel concurrencia. Tuvimos muchos vecinalistas, muchas instituciones intermedias, clubes deportivos. La verdad que fue un acto en el cual se han conocido a los candidatos, se han presentado todos con su currículum. Entonces, para nosotros que Daniel también haya ingresado también las propuestas que vamos a ir anunciando semana a semana, es fundamental para los vecinos de nuestra ciudad. Pero yo destaco siempre que el DANI tiene toda la experiencia y la capacidad de continuar con esta gestión comunitaria. Lo hizo desde su juventud, con Esteban Avilés, recorriendo todo lo que es el comité de la UCR. Cuando fue concejal Esteban Avilés acá en el Consejo de Representantes, el DANI fue una pieza fundamental. Y posteriormente, cuando asumen el Tribunal de Cuentas, lo eligieron presidente del Tribunal de Cuentas, haciendo una excelente función, que es controlar todas las erogaciones y los recursos de nuestro querido municipio. Y lo que hizo es realmente afianzar toda la confianza que puso la gente en esta gestión comunitaria, ya que el 99% de las cuentas presupuestarias fueron conciliadas. Lo más importante, ¿no? De tener este tipo de personas capacitadas tanto en lo legislativo como en el ejecutivo, para que tengamos una profunda continuidad y seguir afianzando este modelo de gestión. Concejal, en el caso de que ganen, ¿cómo va a ser la línea de trabajo? Bueno, nosotros ya desde el 2011 recorremos todos los barrios junto al vecino. El vecino es el que nos agenda día a día la problemática de nuestra ciudad. Y, digamos, hoy tenemos todas las pruebas de que vamos paso a paso recorriendo cada barrio de la ciudad y que el Estado está presente en todas las intervenciones. Pueden ser a nivel cultural, deportiva, que eso no existía hace 20 años atrás, ni hablar de la obra pública y menos de seguridad, que hoy tenemos un centro de monitoreo modelo que realmente era necesario para los vecinos que tanto nos habían reclamado, ¿no? Así que primero los vecinos, luego las instituciones intermedias a través de los centros vecinales y, bueno, llegar a cada uno de ellos profundizando este modelo de gestión comunitaria que es un cambio de paradigma, incorporando también en la lista gente nueva con muchísima experiencia tanto a nivel legislativo como ejecutivo y siempre al lado del vecino. Me parece que no podemos aislarnos, tener un grupo que no escuche. Al contrario, esto hace de que nuestra gestión comunitaria se afiance muchísimo más y vamos a ir seguramente incorporando nuevos espacios, como ya nos han ocurrido, como por ejemplo juntos somos Carlos Paz. También tenemos la UCR que fue electa tanto en mayores como juventud, que también tiene su espacio dentro del nuevo Carlos Paz Unido. También tenemos el encuentro vecinalista Córdoba y tenemos el vecinalismo independiente. Es muy importante que todos aquellos que quieran sumarse ya saben que tienen un espacio para trabajar junto al vecino. Consejal, usted todavía forma parte de lo que es el cuerpo legislativo. ¿Cómo ha sido el trabajo con la oposición, que es tan importante? Bueno, fue un periodo muy difícil de caminar. Yo creo que la oposición, nosotros estamos acostumbrados a una posición constructiva, no destructiva, creo que está marcada la diferencia. Hay muchísimas cuestiones que hay que replantearse en el nuevo consejo, que tiene que ver con los consensos. Y me parece que vamos hacia ese camino, ¿no? De que todos, aunque pensemos diferente, podemos llegar a un punto de encuentro y seguir adelante.